Pues digo, por supuesto que siempre te identificas con los personajes de alguna manera, te tienes que identificar, pero bueno, pues sí, de repente sí, un poco podría ser el acercamiento que hay nada más con el trabajo, de repente se convierte en tu prioridad y no te importa otra cosa más que eso. Y bueno, por otro lado, creo que más que identificación, me gustaría de repente sacar también nada más todo el tiempo este animal que llevamos dentro y con toda esta oscuridad, que de repente estamos reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo, porque lo tenemos que comportar de cierta manera ante la sociedad.